Sanambisa Morona Santiago 19 de septiembre Para la chica que tanto extraña Hola, espero que me recuerdes Soy Mr. Knight El motivo que te escribí esta carta Para decirte que todavía me ha salido de mi corazón No puedo volarte de mi mente, te extraño Ha pasado tanto tiempo y aún siento que te amo No, no voy a borrarte de mi corazón Te tengo en mi mente, te extraño mi amor Te escribo esta carta, todavía te sueño Me haces mucha falta, te extraño mi amor Que de noche al acostarme recuerdo tu mirada Tu son desilusionada, mi corazón te extraña El por qué te dejé ir, cada instante me reclaman Hasta tranquila en mi conciencia Ahora tengo experiencia Ha pasado tanto tiempo e intentado de todo He caído en el fango y no me he levantado de lodo Miro tu foto, cuando alcohol estoy tomando Me siento solo, solo por ti estoy rimando No, no voy a borrarte de mi corazón Te tengo en mi mente, te extraño mi amor Te escribo esta carta, todavía te sueño Me haces mucha falta, te extraño mi amor Cada amanecer yo te quiero besar De la mano por la calle te quiero llevar Hasta llegar a viajitos a tu lado quiero estar Regresa a mi lado que no aguanto más Yo sé que ha pasado años De segura más a otro, tal vez ya te casaste Pero solo quiero que un par de minutos Recuerde lo que tú y yo vivimos ¿No acuerdas el día que te robaste el primer beso en el colegio? Fue maravilloso ¿No acuerdas esos lugares que hacíamos el amor una y mil veces? Pero lo que yo me acuerdo y maldigo el día En que ya no quisiste estar a mi lado Con un beso en la mejilla terminaste nuestra relación Me dijiste adiós ¿Dónde estás que te quiero abrazar? ¿Dónde estás que no aguanto un segundo más? ¿Dónde estás que por ti estoy llorando? Tus sonrisas cada día vivo recordando ¿Dónde estás que te quiero abrazar? ¿Dónde estás que no aguanto un segundo más? ¿Dónde estás que por ti estoy llorando? Tus sonrisas cada día vivo recordando Antes de culminar esta carta Déjame decirte que aún tengo esperanza de volver a estar contigo Lo extraño